...allá, listas, arrancan las participantes en el clásico Juan José Flores, allá van a recorrer dos mil metros, Azacusa y Bye Bye Blue a pelear por la primera colocación, ya domina Bye Bye Blue con un cuerpo, en el segundo Azacusa, en el tercero Queen Yellow, cuarta y última Give Me Money, Azacusa de nuevo le plantea pelea a la puntera Bye Bye Blue, se van cabeza a cabeza, nariz a nariz, de poder a poder, peleando el clásico, hacia el tercero Queen Yellow, cuarto y último lugar para Give Me Money, girando así, la primera curva, en el clásico Juan José Flores, temporada oficial del año dos mil diez, veinticuatro tres, el primer cuarto de milla, ahora sí domina claramente a Azacusa, Queen Yellow pasó al segundo, en el tercero Give Me Money, se quedó Bye Bye Blue, ahí, una estrategia de su jinete, la dejó en el cuarto lugar, está al frente Azacusa, Queen Yellow viene a plantearle pelea, se van cabeza a cabeza, Queen Yellow está tomando el mando del clásico, en el segundo Azacusa, en el tercero Give Me Money, Bye Bye Blue, no era ninguna estrategia, la yegua se malogró, se fracturó, Bye Bye Blue, cincuenta segundos y tres quintos, la marca para ochocientos metros, Azacusa Queen Yellow, Queen Yellow Azacusa peleando el clásico, en el tercero Give Me Money, cuando se aproximan al giro de la última curva, Queen Yellow Azacusa, en tremenda pelea por la primera colocación, Give Me Money, la viene cazando por dentro, cuando se aproximan al giro del último codo, ingresan en la recta decisiva, la recta de Tracte B, la emoción de ganar, Queen Yellow domina el clásico Juan José Flores, ahora se lanza Give Me Money para el segundo, Azacusa quedó tercero, domina Queen Yellow, Give Me Money corre mucho por la parte interna, en el tercero Azacusa, Give Me Money inmensa, está pasando a dominar el clásico Juan José Flores, Canoquis Mi Money número cuatro, segunda Queen Yellow, tercera Azacusa, ya que la yegua Bye Bye Blue, se quedó allá en el poste de los seiscientos metros.